Todo listo para el tercer informe del gobierno de Juan Carlos González Hernández Esta mañana se tomó la foto con todo su gabinete e invitó a la población en general para que asista al evento que se efectuará en el Parque Quintana Roo el próximo 30 de marzo en la noche Sí, bueno, la gran mayoría de los directores que empezaron conmigo terminaron sin embargo hubo algunos movimientos, algunos que sufrieron, que hubo reubicaciones y otros que tuvieron que salir de la administración pero pues en términos generales muy contentos, muy tranquilos, nos vamos satisfechos y pues ya estamos en la etapa de despedirnos de lo que será parte del tercer informe de gobierno y bueno, pues el recuerdo para todos nosotros de esta administración 2008-2011 que pues seguramente nos vamos a llevar en nuestros corazones pero también como una experiencia de estar en el servicio público Juan Monsa lo particular, pues fue una experiencia bastante agradable algo muy satisfactorio y que bueno, pues seguramente lo voy a compartir con mi familia durante mucho tiempo Bueno, pues lo que pasa es que recordamos mucho que el primer día de mi administración cuando a las 12 de la noche me entregan la dirección de seguridad pública y en ese momento empezamos a pintar el palacio municipal que tenía el color de un partido político mi compromiso fue un color neutro, un color que invitara a pasar a cualquier persona de cualquier religión, de cualquier partido político, a cualquier ciudadano al que siempre se le abrieron las puertas mi compromiso con los ciudadanos en todas las colonias fue un municipio para todos y así trabajamos, así se lo indiqué a todos mis directores nunca se hizo de menos a ninguna persona por su afiliación partidista o por su religión y bueno, pues cumplimos con los 40 compromisos que firmamos ante el notario público y muchos más que fueron saliendo en el paso del tiempo pero bueno, sí, este, y por supuesto, pues el Parque Quintana Roo es un emblema de esta administración es el parque que queda enfrente de nuestro palacio municipal pero también es un parque que le da, por decir así, la entrada al turismo de cruceros a lo que es la población de San Miguel y bueno, pues este, creo que todos van a recordar con cariño este bonito parque que se hizo porque además aquí se están realizando actividades artísticas, culturales, deportivas muy importantes de relevancia, el Ironman, la primera pelea de campeonato mundial que se celebró aquí en la isla, este, por supuesto, bueno, eventos como el carnaval Notivisión Jorge Q, Imágenes Yanire U Notivisión Jorge Q, Imágenes Yanire U